Tenemos el problema concentrado en estas dos áreas. A ver, mira lo que dice Pimpedro, interesante, ya me ha contestado. Dice, yo para invertir en startups me fijaría mucho en las personas que forman el proyecto. Fundamental. O sea, el equipo es lo que más valoran. Sobre todo experiencia, visión y capacidad de ejecutar la idea. Y luego haría hincapié en que si les entra dinero y crece, jamás joda la cultura para escalar. Pues me parece una tesis muy buena de inversión, Pimpedro. La suscribo. Quizá con algún matiz ya más personal mío, pero creo que es una muy buena tesis. Esto es algo que yo he dicho mucho aquí. El equipo es lo más importante. O sea, no cometáis los errores. O sea, el título de hoy es un poco eso. Been there, done that. Estuve allí y hice eso. No lo hagáis. Buscar un equipo. Cualquiera que tenga ganas de emprender, lo más productivo que pueda hacer ahora mismo es encontrar a otras personas que tengan skills, que sean muy útiles para el desarrollo del proyecto que él no tenga y confunde con ellos la empresa. Eso es lo mejor que puede hacer. Un buen equipo, un equipo equilibrado. O sea, los inversores ven un equipo que son tres, que los tres hacen lo mismo y muchas veces le van a decir, no, es que no puedo. Pues... Tienes que abrir ese melón y ver si realmente os podéis diferenciar. Porque si no... No es lo más recomendable que dos perfiles muy parecidos se emprendan. Porque al final es que os vais a pisar el uno al otro y no... Va a ser una duplicidad. Lo importante es que el equity esté repartido entre gente que tiene otros skills. ¿Qué se puede hacer para motivar a ese equipo? Yo estoy en el proyecto que tenemos muy metido, pero sinceramente el resto no. Mira, te voy a dar una cosa. Esto no lo inventé yo. Es muy típico en las startups. Que esto motiva, que da gusto. Mira. Mamanga. Se llama... Vesting. ¿Qué es un Vesting? Pues un Vesting es que está aquí Mamanga. Y está... Mamengo, tu amigo. Y está aquí dando un poco por culo, ¿no? Y está luego Mamangui. Vaya nombre, sí. Pero que me ha hecho gracia. Entonces, aquí que ocurre. Como son muy panas, se han dividido el equity de la empresa al 33%. Pero esto es un grandísimo error de los emprendedores. Porque de repente Mamanga está aquí a tope el tío ahí con el ordenador. Tiene un ordenador antiguo. Como veis, la caja. Pam, pam, pam. Programando ahí un montón. Y estos están aquí tocándose las bolitas así a dos manos. ¿Verdad? Entonces, esto es un problema. Tenemos el problema concentrado en estas dos áreas. Entre Mamengo y Mamangui. ¿Cómo impides que hagan esto? Con un Vesting. ¿Qué hace el Vesting? Les dices a tus amigos. El 33% ese solamente, solamente se entrega si cumplimos una serie de hitos. Normalmente estos hitos son de dedicación. Por ejemplo, dedicación durante al menos, pues yo que sé. Dices, oye, una dedicación al proyecto mínima. Esto lo podéis acordar entre vosotros, ¿vale? De un año. ¿Vale? Entonces, cada, a lo mejor a los seis meses, la mitad de ese 33% se le entrega, ¿vale? Y al terminar el año, el 33% restante. O a lo mejor lo hacéis a dos años y entonces lo dividís entre cuatro. Ese 33% está entre cuatro. Y también lo podéis condicionar a que se facture X dinero. Mientras tanto, no pertenece a nadie. Es como eso se pone en el pacto de socios y o los socios que cumplan con los hitos se quedan con ese porcentaje. Y entonces aquí Mamenga se pone súper contento porque como ha trabajado mucho y él ha cumplido con todos los hitos, el equity de Mamungo y de Mamangui pasa a él. Pueden no pertenecer a nadie, claro. Es como una especie de un fideicomiso. Se pone en el pacto de socios. Sí, sé como Mamanga. El otro día me leí el libro de El Camino del Inversor. Y ahora me estoy leyendo el de las claves de la estrategia del Océano Azul, libro que recomendaste tú, creo. Y me parece muy bueno porque estoy entendiendo cómo se diferencian las empresas hasta tal punto que la competencia no importe y generan innovaciones de valor. Exacto. Buenísimo libro. Océano Azul. Y después de Océano Azul léete el de Peter Cielo. Carlos, ayer estuve pensando que en el futuro por donde crees que irá yendo la publicidad online si la gente ya le molesta cuando te sale publicidad en Facebook y redes sociales por donde crees que será un poco la publicidad del futuro o crees que seguirá un poco igual. ¿Te acuerdas, Miquel, cuando a nosotros un día entró aquí unas personas y nos criticaban un montón y decían no, no, lo que tenéis que hacer es Facebook Ads, tal, solamente Facebook Ads? Nosotros le damos mucha importancia a canales orgánicos porque nosotros vamos creciendo con los canales orgánicos porque es mucho menos invasivo, o sea, creo que lo que tienen que buscar las marcas es inspirar. O sea, Rax no te vende a base de inflarte a ofertas y de darte la brasa todo el día y de mira y de último momento, no sé qué, tal, ¿sabes? No, tratamos de inspirar, tratamos de hacer cosas que la gente diga, joder, esto me mola, ¿sabes? Y entonces no dependes tanto como de ese marketing agresivo. De hecho, esto es una cosa que suele gustar, ¿no? Cuando presentas el proyecto. En plan, oye, que es que nosotros podemos seguir ahí eternamente, ¿sabes? Hay otras marcas que en cuanto dejan de invertir publicidad en Facebook, como no inspira, no es nada más allá de la oferta del momento, no vende. Pero bueno, contestando un poco a tu pregunta porque creo que me he ido un poco por las ramas, creo que el futuro va a seguir existiendo la publicidad pagada, pero si os dais cuenta la publicidad pagada se está transformando, ¿no? O sea, cada vez es más interesante, o sea, ahora muchas veces te enseñan cómo funciona el producto, lo que hace, o te cuentan una historia paralela de algo que está trabajando esa marca, pero ya no es tanto de, eh, mira el producto, cómprame, cómprame, ¿sabes? Eso no funciona. ¿Cómo mides el retorno de las campañas de awareness? Es que las de awareness es muy difícil medir el retorno, awareness es para que se te vea mucho. En esas cosas es un poco, ¿no? El gesto este de... No, chuparte el dedo y ver para dónde va el viento, o sea, no sé si realmente se puede medir bien. Ahí siempre te aplicas una métrica de, bueno, pues gasto esto y mientras siga facturando más, pues se supone que más o menos puedo cubrir ese gasto, ¿no? Yo creo que aquí en la comunidad hay gente muy impotente de Facebook Ads, yo lo sé que están por ahí, a lo mejor están escuchando. Le recluto, ¿no? O sea, creo que la pregunta es muy interesante. La de Miquel, ¿cuál es el futuro de Facebook Ads, no? Y encima además han cambiado muchas cosas ahora en el e-commerce. El tema de lo del IVA especialmente ha jodido a la gente que hacía dropshipping, pero bueno, es una cosa que va a afectar a todas las empresas. Pues mira, Slash, claro que lo recomiendo. O sea, pienso que esa es una pregunta que ya está casi obsoleta. Es como, Carlos, ¿recomiendas Photoshop...? Gracias. 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 Gracias.